Antes eran bombenas, todos los santos días, hogar natural, todo el mundo pago y tal. Ahora no, eso lo dicen, eso es público y notorio. Las ventanas puestas se han ganado calidad, frío, calor, silencio, ruido, también, todo eso se ha conseguido. O sea, aparte ya de lo que es la parte que queda bonito de color naranja, color azul y tal, evidentemente ellos mismos tienen sus ventajas, que lo están consiguiendo, que se ha conseguido. Que les ha costado un triunfo, las ventajas son claras. O sea, son ventajas que van desde el ahorro energético, que es la parte que todo el mundo está buscando a nivel general. Estamos hablando de que tú mejoras tu vida, que enfermedades que no tenías antes, como la gripe y el invierno, se desaparecen y que vives. Entonces, nosotros aquí hemos pasado, desde, tiene tanta suerte en este proyecto que hemos comido, desde el COVID, la filomena, cinco inundaciones de agua y tal, seguimos. Antes yo en mi casa tenía cuatro radiadores, los encendía los cuatro e incluso sabía que te pasé con una mantita o estaba moviendo la televisión por la noche. Y en el verano, pues ya, ya soñaba, estar en la cama, por ejemplo, y despertar así sudado completamente, ¿no? Y ahora no, ahora mi casa es la gloria, vamos. Personas que se veían o se deseaban para salir a la calle o incluso podían salir, pues ahora pueden salir, ¿no? Y disfrutar de un paseíto por la calle y cosas de esas, que antes ese era imposible, claro. ¡Gracias!